¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un nuevo vídeo, amigos Jugando al evento del retumbar con seguidores, amigos Un evento que aún no he jugado, así que ellos en principio me van a enseñar cómo jugar Y tengo bastantes ganas ¿Qué es esto de aquí? Oh, vale Bastantes ganas de jugar Y probar cómo es el evento porque tiene bastante buena pinta Es como el evento de verano Así que, ojo En nuevas cajas, así que a ver, a ver cómo será Porque a saber qué dan ahí Y bueno, pues amigos Ahora entramos A ver cómo será, ¿vale? Ellos más o menos me enseñarán qué hacer Y a ver, amigos, cómo sale la cosa Si alguien quiere saludar Que salude Ahora se os escucha Bueno Si alguien quiere Hola, papis Nada, qué bro Bueno, pues Si nadie más quiere Pues ya cierro Vale, vale Ya está Y bueno, pues A ver cómo es la cosa Hago un corte para Para Hasta nivel, digamos Bueno, amigos Pues estamos aquí En modo normal Vale, primero de todo Pondré un Spikwagon Es de cojota, amigos Cómo no Y a ver cómo es A ver, al principio me han dicho fuera Autoskip, ¿vale? Eh, fuera Autoskip Porque si no Me van a comer entera Eh, a ver Tienen What the fuck La vida Bro 32.000 ¿Qué es eso? No, bro Qué robo, tío Esto Esto como que es que voy a defender yo, tío Bro A parte que se regeneran Pero Pero, tío Vale Creo que hay que skipear Algo me dice que sí Creo que hay que skipear Porque Dinero creo que nadie tiene Así que Sí, amigos Mejor skippen Sí, porque Si no Creo que Matarlos Haremos poco Vale Eh, ahora pongan algo Por vuestra vida Bueno, no Eh, yo skippería otra Porque Si no El dinero No No me da a mí tampoco O sea Full Autoskip ¿Te imaginas? Bueno, no Es que creo que Cada vez Lapiciamos más Sí, amigos Nos hundimos En nuestra propia Eh Eh Sí Estamos todos en bancarrota Sí, amigos Creo que ya hemos kagado Bueno, va Skippen Aunque sea Quiero tener dinero Y morir Con dignidad Vale Eh Este sitio Lo defiendo yo, vale Eh ¿Tentaría matar a la gente? Eh A ver Pongan un río por aquí, amigos Por atrás Que tengan un poco de rango ¿Vale? Si puede ser Yo intento, eh Pero, o sea No sé, amigos Algo me dice que Este Todoroki hará poco No, bro Hay gente que corre Ya está Toma por culo Bueno Creo, amigos Que Que es imposible esto Ah Ayuda Ayuda Esquipeamos Va, amigos Hay que defender esto Ayuda Ayuda Los quieres matar Ah 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 Va Va, va, va Esquipen Levi los para Levi los para Levi los para Eh Bueno, amigos Sí Creo que Ya estamos medio muertos No, eh Confirmo Confirmo Bueno, amigos Eh ¿Cómo no hacer bien Este Este Evento? Parte 1 Creo que Este 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 Está perfecto La verdad La verdad A ver Amigos Esquipeen No hay nada que hacer Si nos pasa Nos pasa Tío Pero Este evento Cada vez me da más asco Tío Vale Eh Yo voy cogiendo dinero Vale Eh Esquipeen Eh Y cuando pueda Pongo aquí un Grey Eh Tengo fe al Grey Eh Sí Tengo fe al Grey Amigos Eh Va, va, va Problemas De no tener A Oriu Tío Es que Soy tonto Tío Ah Tío Ya está Bueno Eh Creo que Estamos muy bien ¿No? Sí Ah Tío Bueno Eh Hemos durado Tres minutos Nuevos récords Vale Bueno Eh A ver si la próxima va un poco mejor Tengo fe No Pero bueno Eh A ver Hasta la próxima partida Amigos Bueno amigos Eh Ya estamos en la nueva partida Ahora somos más gente Así que Creo que Irá un poco mejor la cosa Más o menos Ya sé cómo hacer esto Me lo han explicado Así que Eh Tengo fe Eh Sí Así que A ver A ver A ver Cómo nos sale La cosa Esta vez Eh Más o menos Me han dicho que Eh Sin auto-skip Sí o sí Porque claro Cuando Un auto-skip Nos vendrán Los que corren ahí atrás Y nos van a machacar Y nos van a machacar Como antes Eh Y pues Más o menos Uriu carrea Yo con Yo como no No tengo Uriu Vale Eh No me funen por favor Sé muy bien Que no lo tengo Y que Lo debería de tener Porque es meta para historia Pero Eh Vale Sé así Y como Pues historia de momento Con la bonekill Me Resirve pues Como que no me lo he conseguido Así que Vale Eh Vosotros Eh Ones a Uriu Yo farmeo para Grey O sea Yo creo que Grey Puede ser Para algo puede servir Porque a ver Si afecta Sí Vale Aquí van los Uriu Pero Es primero un skip ¿No? Supongo Wow La verdad es que Tiene buena pinta Este infinito Tiene buena pinta Y le tengo Bastante fe Por cierto Vale Eh Full Uriu Acá Ojo Aquí el Rengoku Carreando Y diciendo Todo lo que hay que hacer No hay mucha lógica XD Vale pues Eh Yo farmearé Vale Porque Pues como que Eh Creo que Todoroki Hace bastante poco Aquí Así que De verdad Creo que Mejor Farmear Que no poner A un triste Todoroki Y así Después Poder Poner A Levis Grace Y Barba Negras Supongo Que irá Bastante Mejor Vale Eh Skip ¿No? Ahora Eh Skip Si o no Que Que digan Tío Que yo no quiero Cagarla Tal vez Por favor Bueno Ya está Ya están peleando De nuevo Tío Por favor No peleen Tío Que Me dejan Mal a mi Por favor Amigos No soy capaz De controlar A la gente No soy capaz De controlar A mis propios Seguidores Digo No peleas Y os pelean Igual Vale Vale Pues Ah Claro Es que Hay algunos Que no les llega Porque claro Si pusieron Las piguagón No les llega Ay Dios Ay Dios Mío Tío Ay Dios Mío Claro Es que Como Como pusieron Como pusieron En granja Pues no les llega Ay Dios Mío Tío Bueno Si Amigos Estamos Apañados Bueno Va Esquipeamos Porque tampoco Hay nada Más que hacer Vale Ahora Si cumplan Por favor Seriamente Ahora si Cumplan Que ya Hemos Esquipeado Ya Dos veces Por Pendejos Si Por primera vez Que un siglo Me hace caso Uno Que te hacen caso A mi caso A ver Y ojo Las tropas A ver Ojo Nada Carry Easy Amigos Es El Carry No Esquipeen Vale Amigos Bueno Pues Es que Tampoco Creo que Dure demasiado El video Así que Creo que Voy a hacer Un pequeño Corte Vale Hasta que Esta ronda La pasemos Vale Un cortecito Pequeño Y ya Está Va Amigos Nos Nos Vemos Vale Amigos Ojo Que ya Estamos A Ya hemos Pasado la Primera fase Así que Ojo Que estamos Bastante Tochos Y Chetos La verdad La verdad Es que Este Modo De juego Gracias Al Carry De Rengoku Está Siendo Una Pasada No sé Me están Carreando A nivel De Xerema La verdad Porque yo De momento Solo Farmeo Y Farmeo Y Pues Más o Menos Cuando Rengoku Me diga Que pare De Farmear Claramente Voy a Parar De Farmear Pero De momento Voy a Farmear Porque Creo Que es Lo mejor Que puedo Hacer Y Bueno Pues Eso Amigos La verdad Que El Modo De Juego Me gusta Me está Gustando Bastante Así Que Bueno Pues Mirate Esto Tío Todo lleno De Oribos Aquí Y Yo Aquí Como Como El El Ahí Como Se Lama Como Aquí El Que El Marginado De La Clase Tío Que No Que No Que No Puedo Hacer Nada Porque No Tiene Esa Tropa XD Si Amigos Me la tengo que conseguir Me la conseguiré Porque Si Si Aquí Es meta En este Evento Hay que Conseguirla Yo Quiero El 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 Regado De El Regado 3 Porque A saber Lo que Dan Ahí Dentro Así Que A ver Hombre Mi Evento De Verano Tieron A Sabo Así Que A saber Lo que Dan En este Evento E E E Y bueno Amigos Hago Otro Corte Porque Si No Es Que El Video Va a durar Demasiado Así Que No Quiero Que Dure Media Hora O Algo Así Amigos Así Que Otro Corte Amigos Vale Otra Otra Ronda Carreada Ojo Porque Es Que Son Demasiado Pros Estos Pibes Amigos Mis Subidores Si Que Son Pros Mis Subs Son Demasiado Pros Más Que Yo Y bueno Pues Easy Amigos Bueno Easy No Easy Easy Para Tener Aorigo Así Que XD Pondré Aquí Un Grey Vale O Aún No Ringo Q Sabes Si Tengo Que Poner A Grey Ya O Sigo Farmeando O Sea No Pero Yo Grey Lo Tengo Para Daño No Para Todos Los No Para Los Trons Si XD Para Dante Pero Una Cosa Osea Mi Pregunta Es Dejo De Farmear O Continuo Farmeando Osea Dejo De Subir La Granja O Ya Farmea Vale Vale Pues Mejor No Pongo Nada Voy A Farmear Mejor No Pongo Nada Más No No Son Si A Saber Osea En Si A Saber Creo Que No Va Atacar No Porque O Es Elemental A Saber A Ver Si Es Elemental Si No Pero Ahora Mismo No Lo Sé La Saber Es Elemental O No Porque Si No Yo La Llevaba No Es Ah Vale Pero Si No Es Osea En Principio No Puede No Puede Atacar Creo Yo Vale No Hace Daño XD Bueno Pues Amigos Pasemos A La Proxima Ronda Al Bueno Mejor Que Proxima Ronda De aquí Dos Rondas Vale Porque Si No Pues Tengo Que Hacer Muchos Cortes Y Esto Os Puede Molestar Así Que Pues Mejor Hasta Dentro De Dos Rondas Amigos Vale Amigos Por fin Haré Algo Amigos Barba Negra Sirvo Para Eso Amigos Bien Vamos Sirvo Para Algo Yuhu Yuhu Amigos Yuhu 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 Por una vez En mi vida Su momento Ha llegado Yuhu 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 Doscientos De daño El puto Amaki Amigos Carreando A todo el mundo Doscientos De daño Doscientos De daño Mil doscientos Guau Tío Nada Ya demasiado Tío Dos mil Seiscientos Daño Insano Tío Daño Insano Amigos Ya Carreo Yo Tío Demasiado Bueno Amigos Pasemos A La próxima Ronda Ya X No Amigos Un Ataque De rabiosos Nos ha Matado Amigos No Ah Verga Amigos Pero bueno Es lo que hay Al final Alguna vez Se pierde Alguna vez Se gana Ya ha sido Un poco De F Bastante Gorda Así que Bueno Pues Es lo que Hay Y bueno Pues amigos Ya es Bastante Tarde Y He estado Aquí Bastante Tiempo Supongo Que haré Algún Otro Vídeo Más Sobre Esto Porque Me ha Gostado Bastante Este Evento Ojo Alcanzo 500 Puntos Reward Curset Box 1 Cómo Cómo La Robo 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 Amigos Bueno Pues Yo aquí Me despido Amigos Espero que Os haya Encantado El video Si alguien De la Llamada Se quiere Despedir También Que Lo haga Ahora Si alguien Quiere Amigo Chau Adiós Chau Chau Amigos Adiós